Vigasay afirmativo, Peretti afirmativo, Simmerman negativo. Vigasay afirmativo, Peretti afirmativo, Peretti afirmativo. de la consideración de las 10 condiciones de salud y presupuesto de la familia, que fue secretario, se denuncia. Hoy es el día 719-20 dictado en el proyecto de ley venido a revisión, por lo que se queda la ley nacional de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Corresponde la aprobación de la lista de los valores. Vamos a darle cura.